Hola, buenos días, soy Luis y vengo a contaros ahora un recurso de información y orientación profesional del Departamento de Educación que es la web eligetuprofesión.aragon.es para ver todas las utilidades que tiene esta web como recurso de orientación. Entonces, en Google ponemos la dirección, eligetuprofesión.aragon.es y nos lleva directamente a la web donde en esta página de inicio, decir que este es un recurso pensado para servir de apoyo a la orientación profesional en los centros docentes, entonces el núcleo principal de contenidos de esta web es el de vídeos cortitos explicativos alrededor de un minuto sobre profesiones relacionadas con la formación profesional. Podemos acceder a esta información desde el menú de navegación, aquí pinchando en sectores profesionales o directamente pensando en un sector en el que tendríamos interés en conocer qué profesiones puede haber. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la informática y aquí aparecen las profesiones que tenemos ahora mismo dentro de lo que sería el sector. Aquí hay una que hemos añadido este año, que sería, por ejemplo, la de diseño y programación en Internet de las Cosas. Vamos a buscar y aparece otra página donde hace una relación de esas competencias transversales que se requerirían para la profesión. Vemos aquí, en este lado de aquí, los ciclos formativos que hay vinculados a esta profesión y si pinchamos en alguno de ellos, por ejemplo, este desarrollo de aplicaciones multiplataforma, nos lleva a una ficha donde nos habla de la competencia general, los módulos profesionales que estarían asociados a las cualificaciones profesionales, que serían estas de aquí, y los módulos no asociados a las cualificaciones profesionales. Así como, en este caso, los certificados de profesionalidad que estarían relacionados con esta titulación, teniendo en cuenta que aquí, en este caso, es un ciclo que tiene el primer curso en común con el técnico superior en desarrollo de aplicaciones web. Es decir, que cursando este ciclo, solo cursando segundo del otro ciclo, se podrían tener las dos titulaciones en tres años. Todas las profesiones se estructuran de la misma manera. Aquí está el vídeo, es un vídeo cortito de un minuto, explicativo de la profesión, de las competencias o tareas más fundamentales de la misma, y debajo tenemos un itinerario asociado a esta profesión. Es decir, cómo podemos acceder a la formación que nos puede llevar a llegar a esa profesión. Entonces, bueno, aquí hay un montón. Si vemos desde aquí, hay más de 70 profesiones aquí en la web. Entonces, están listadas por los diferentes sectores profesionales y en cada uno de ellos, por ejemplo, en la de la energía, aquí en este caso tenemos tres profesiones que todas se estructuran igual, con la información, el vídeo, ¿vale? Hay algunas que no está el vídeo, pero sí se ha considerado importante ponerlas. Es un proceso que está en continua creación, con lo cual cada año vamos añadiendo nuevas profesiones y simplemente es cuestión de investigar un poco y ver y conocer aquellas profesiones que nos puedan ser de utilidad para poder tomar de una forma más reflexionada lo que sería una posible elección vocacional para un tipo de estudios, para tener ese referente profesional y conocerlo. En los diferentes sectores vemos aquí que hay información, hay diferentes vídeos, entonces, bueno, simplemente que os invito a navegar y utilizar este recurso de aquí. Bien, si volvemos a lo que es la página de inicio de Elige tu profesión, vemos que aquí hay lo que sería otra serie de información más relacionada con la orientación profesional, ¿vale? Entonces, aquí en orientación profesional tenemos, aparte de estar alojado el plan estratégico de orientación profesional del departamento, tenemos dos elementos, las píldoras informativas, que son powerpoints muy cortitos, explicativos de diferentes elementos de la formación profesional, por ejemplo, pues las convalidaciones en formación profesional y te lleva a una presentación donde te cuenta toda la información relacionada con las convalidaciones de una forma muy visual e intuitiva, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay un montón de información sobre diferentes elementos de la formación profesional, distancia, pruebas de obtención de título, pruebas de acceso y aquí en otros recursos es donde colgamos toda la información de esas formaciones que vamos haciendo para personas que se dedican a la orientación dentro del sistema educativo y del sistema laboral de empleo, ¿vale? Lo último que hicimos fue la orientación profesional en el PEAC, pues hay un vídeo de la formación, ahí están los recursos y, bueno, hay un montón más de información sobre la FP en Aragón, esta es la webinar que hicimos para familias, cómo aprovechar el observatorio de la FP, objetivos de desarrollo sostenible, recursos de orientación para personas con discapacidad, es decir, hay un montón de información que os invito a utilizar para realizar esas tareas de orientación profesional. Hay otro apartado aquí de convalidaciones, que es una base de datos que simplemente sirve para ver, en función del ciclo formativo que tengo, qué estudios me podrían convalidar en un grado universitario, simplemente a modo de ejemplo, seleccionaríamos, por ejemplo, tenemos un título LOE, de la familia profesional de actividades físicas y deportivas y tenemos el ciclo de animación en actividades físicas y deportivas, ¿veis? Pues aquí nos dice que en la carrera de ciencias de la actividad física y el deporte nos convalidarían estas tres asignaturas, entonces así con todos los ciclos formativos. Y como novedad, hemos añadido un apartado relacionado con los embajadores de oficios, que es un programa que tiene por objeto dar a conocer al alumnado profesiones que son poco conocidas, pero que sin embargo pueden permitir desarrollar una carrera profesional muy motivadora de la mano de personas que están en activo en su profesión, que viven su profesión y que encuentran su experiencia para que el alumnado tenga un abanico más amplio de recursos de orientación y más referentes vocacionales para que una vez identificado con esos referentes puedan determinar qué itinerado formativo puede llevarles a esa profesión. Aquí, en esta primera página, aparece toda la información asociada al proyecto, una introducción, hay una guía básica del programa que explica cómo se originó, un poco las profesiones que se trabajan en el sector, dentro de los cuatro sectores que se trabajan, que ahora veremos cómo se articulan, cómo se estructura la dinámica de aula con su temporalización, es decir, una guía resumen de lo que sería el proyecto. Tenemos otro elemento, que es el de cartas a las familias, porque cuando se hacen estas dinámicas en el aula se informa a las familias del objeto que tiene y la finalidad que tiene el proyecto. Entonces, bueno, sí que hay que decir que este proyecto normalmente se hace de forma presencial en los centros, pero este año, debido a la situación que teníamos, nos pareció adecuado darle un enfoque audiovisual, con lo cual, pues bueno, se han preparado de esta manera, os invitamos a utilizarlo. Lo que sí que pedimos para valorar el impacto que tienen estas dinámicas de orientación es que sí que se nos remita cierta información a lo que es el servicio. De ahí que haya un documento Excel para hacer el seguimiento en el que simplemente pedimos, pues, qué grupos van, qué centro va a participar en las dinámicas, que nos diga qué grupos y en función de los sectores que se trabajan, que ahora veremos, pues bueno, que nos digan cuándo se van a programar las dinámicas y qué alumnado hay implicado en esas dinámicas, así como cuánto alumnado ha tenido interés en cada profesión. Entonces, es un documento Excel muy sencillo, que sí que si se van a desarrollar estas dinámicas en el aula, os pedimos, por favor, que nos envíéis. Entonces, bien, ¿qué es lo que trabajamos? Pues trabajamos cuatro sectores, que son el industrial, a través del programa con tu industria, el energético, con tu energy, el tecnológico, con tu TIC, ya ganadero, con tu Fano. Entonces, todos están estructurados de la misma manera, vamos a elegir uno al azar, porque la estructura es la misma. Entonces, bueno, aquí tenemos un poco cómo se estructuraría la dinámica en el aula, con un test previo sobre cómo es trabajar en la industria. Es un test muy sencillito, para que el alumnado vaya rompiendo un poco esa idea preconcebida que tiene de lo que es trabajar en la industria. Hay un vídeo introductorio sobre el sector, en este caso, pues bueno, sobre la industria del siglo XXI, para conocer y empezar a romper barreras y mitos de cómo es el trabajo en la industria. Y el documento de aula, que es la ficha que se trabaja en el aula, donde aparece la definición de las profesiones que se trabajan, en este caso sería mecanizado, mecatrónica, inyección, análisis y control de calidad y programación industrial robótica. Aparece la definición y aparece una serie de competencias transversales que debemos asociar a esas profesiones. Entonces, una vez que tenemos esta documentación y que el alumnado ya está un poco en sintonía con lo que es ese trabajo, pues se pasan a ver los vídeos de las profesiones. En este caso tenemos a siete embajadores, se puede ver uno por profesión o eso ya en función de lo que decide cada centro. Y entonces, esto nos enlaza directamente a un profesional que ha grabado su vídeo y que nos cuenta un poco su experiencia. No lo vamos a ver, pero aquí estaría toda la información. Es un modelo de videotipo. Aquí tendríamos a Rubén que nos cuenta cómo desarrolla su trabajo en su empresa dedicada a la inyección de moldes, donde él trabaja en mantenimiento. Bueno, son vídeos cortitos de tres, cuatro minutos donde cuentan su experiencia. Entonces, una vez que el alumnado los ha visto, tiene que identificar a esa persona con la profesión y ver un poco y profundizar más en esa profesión. Y al final, pues bueno, se vuelve a hacer el mismo test para ver cómo evoluciona la opinión de este alumnado sobre lo que es el trabajo en el sector y se hace la toma de datos para hacer un seguimiento de qué alumnado ha podido tener interés en cada profesión. Y al final, aquí se añade también, como complemento, un documento donde aparece toda la oferta formativa asociada a las profesiones que hemos visto, así como los centros en los que se imparten como apoyo de medida de orientación. Entonces, bueno, simplemente decir que todos los sectores se articulan igual para que lo veáis. El Contu Energy sería lo mismo. Aquí se trabajarían estas profesiones, mantenimiento de turbinas, responsable de soporte de mantenimiento, desarrollo de proyectos, gestor energético, vigilancia ambiental. En el Contu TIC se trabajan las profesiones relacionadas con el Big Data, el Internet de las Cosas, el análisis de datos y trabajo en la nube, la programación y la programación como DevOps Architect. Y en el Contu Fund se trabajan tres profesiones que estarían relacionadas con los mandos de sección general, con la mecatrónica en el sector primario y el manejo de producción ganadera. Son dinámicas que aportan mucho valor añadido a lo que es la orientación, permiten al alumnado conocer profesiones muy demandadas por las empresas, entonces os invitamos a hacer uso de él y a desarrollarlo. Así que esta es la información más importante. Cualquier consulta se puede hacer a través de este formulario de contacto o también hay aquí en la dirección de correo webprofesiones.arrogon.es Y aquí en la página de inicio hay una serie más de información, hay un acceso directo a lo que es la página de educación de FP del Gobierno de Aragón y otros recursos de orientación de carácter más general. Aquí también hay enlace la semana de la formación profesional, que es donde alejaremos también en esta web todo el material asociado a esa semana de la FP. Así que nada, os animo a utilizar esta página web, a descubrir toda la información útil que tiene y esperamos que os sea de provecho. Muchas gracias.